La pelota la da en la mano, el árbitro dice que no, que la jueguen, la pierde, salió Rondón. Rondón, comienza el partido acá en el General Páez, atención, pelota, ya sabe que allí Rondón, el defensor central, nos va a meter al área, atención, viene la pelota, se elevan allí. Inicialmente había apuntado a algunos medios de comunicación, cayó demasiado gol el carácter. Atención, peligro, viene allí Ramírez, la pelota rebota en Rondón, viene Rondón. La olora con goa, Rondón, ahora sí. Ahí va Tavolina, está en Alves, con Rivero que mete el balonazo corto. Se mete allí. Exacto, no fue allí tampoco. Ahí viene el balón, la pelota. Atención, en el velotazo, ahí va Riazgo, se escapo Riazgo, atención a la marca, Rondón, muy bien en el campo. El rechazo allí de Elvis Martínez. Rondón. A cobrar Gustavo Rondón la infracción. Ya lo hace. Ahí va, elevándose. Atención, va el portero, está López. Viene a buscar Urdaneta, hay peligro, atención, va Gustavo. Muy bien, Rondón, allí, aunque la deja muy cerca, está nuevamente de peja. Hay infracción en la jugada. Infracción en la jugada, dice el árbitro. El señor Marlon Escalante. Luis Maldonado cometió esa infracción. Después que Rondón tenía todo controlado. Hoy, muy bien Rondón. Cada acción, donde se había involucrado, la ha sabido resolver. De manera limpia, pero Maldonado cometió la infracción. Un segundo antes de que Rondón despejara ese balón. Así que, un disparo frontal. Y esta es la palabra exacta, el término de Luis Arcandero. Así que tiene buena movilidad en el terreno de juego. Cobró Rondón, buscando a Alves. La pelota sobre atacante y defensora. Atención, hay peligro y la penaltad. Ahorga. Va Rodríguez, cae Walter Aguilar. Rodríguez mete el centro. Cortó muy bien allí. Ahí está Rondón, saca Rondón de patagón. Los mejorados hombres del Portuguesa Fuego Club. Por todo lo que han entregado hoy. Juan Mujica, Gustavo Rondón. Vamos a extrañar. La marca de Rondón. Se va a ir por la ala. Tendiendo balonazo, buscando canto. Ahí está Rondón. Se agarra mal parado de Portuguesa. Es un mal entregado. Va a cobrar Rondón. Atención. Viene el centro. Balón. Pudo manejar el balón. Se eleva Rondón. La saca. Viene la pelota al área. Atención. Está se elevó. Los almuerzos y las más frescas pizzas. Panadería Fatih, en la esquina caliente de Acarigua, frente a la Plaza Bolívar. Atención. Cobra Becerra. Viene el centro. Peligro. Se eleva. A una Rondón. Piedra a la derecha. Le ataca. A una Rondón. A la pelota en el fondo la ataca Gustavo Rondón. Ya lo hace. Atención. Va a buscar Canchán. Ahí está Rondón dándosela al portero. Jean Álvarez, que a punto estuvo. El jugador Díaz. Aquí está Rondón. Muy bien Díaz. Se quitó uno. Va a meter la pelota. Pachán. Ya cobró Rondón. Atención. Viene la pelota. Pachán. Se leó Pachán la cabecea a manos del portero. Ahí está Colina. Metiendo la tensión. Cortó Rondón. Vuelve a recuperar Lara. Así que entra Solano. Y sale Ricardo Tachán. Ese es el cambio entonces del técnico. Está el rebote. Lo viene a buscar Rondón. Pasó Ares. Atención. Hubo plancha que se ahogaba. La victoria dice que no pasó nada. Leó por la lateral. Se le va a pegar. Vamos a ver. Y Aguilar está en la defensa. Atención. Ahí va el disparo. La pelota rebota. Con la extrema defensa. Se la saca. La damos por el Díaz. Va Rondón al cierre. Se saca Rondón por la lateral. ¿Y la Díaz? Salimos. Peralta. Rondón sacándola. Llega allí. Nuevamente, atención. Está Rondón. Uy, le pegó malísimo. No. 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 No.